Música Cuando yo te vi pasando en la calle en tu sombra Pusabas a quien te diera un poquito de minea Por mi coche tú pasaste y tocaste la ventanita Ahí es donde yo saqué la dulcita más sanita Pusabas a quien te diera un poquito de minea Música Rojita y muy deliciosa le parte la manzanita Me dijo que no, no, no Que no podía con su boquita Al dar botas a espaldante Abrió y venió de repente Yo no me pude creer No tenía tan solo diente No tenía tan solo diente No tenía tan solo de 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 No tenía tan solo de